Bienvenidos a este vídeo con respecto a esta plataforma SimpleFX, una plataforma que funciona desde el 2014 en la cual podremos operar diferentes FDs fácilmente, desde criptomonedas hasta commodities, hasta divisas. Opera Bitcoin, Ethereum, Tesla, el euro, el dólar, Apple, oro, plata, etc. Compra y vende criptomonedas desde cualquier lugar. Deposita y retira fondos sin esfuerzo y sin límites. Utiliza un apalancamiento de hasta 1.000x. Así que si te interesa saber con respecto a esta empresa, a esta plataforma, quédate hasta el final. Muy interesante, no me enrollo más, vamos allá. Para abrir una cuenta, sencillamente pinchamos aquí en crear cuenta. Ustedes ven que podemos tradear todos estos símbolos o si pinchan en el link que tienen en la descripción del vídeo, directamente les va a aparecer la aplicación y desde aquí le dan a crear cuenta. Solo necesitan un correo electrónico y una contraseña. Además, esta plataforma también tiene una aplicación para el teléfono móvil. La tenemos en el App Store y en Google Play y también podrán tradear con esta plataforma desde el teléfono móvil. Una vez ustedes se registran, está la interfaz de la plataforma desde donde vamos a poder operar. Primero comentar y muy interesante, esta plataforma nos da una cuenta demo. Desde aquí, pinchando aquí, podremos escoger esta cuenta en Bitcoin o en euros y desde aquí tendremos nuestra cuenta propia, la que vamos a usar con nuestro propio dinero. Con lo que también puede ser de ayuda abrir una cuenta en esta plataforma para obtener esta cuenta demo, para que practiquen, pongan en práctica diferentes estrategias antes de ir a la cuenta en vivo con tu propio dinero. Para depositar, estamos aquí en nuestra cuenta en vivo y desde aquí, pinchando aquí, podremos depositar. Podremos depositar cripto o fiat. Podremos hacer transferencias bancarias y con cripto, en este caso podremos depositar Bitcoin. Sencillamente pinchando aquí en depositar, escogemos la red que queremos usar y para depositar sí que vamos a necesitar verificar nuestro perfil. Para usar la cuenta demo, no es necesario pasar este proceso de verificación. Una vez hecho el depósito, aquí tenemos todos los activos que podremos operar. Ustedes ven que tenemos desde cripto, tenemos todas estas monedas para operarlas. Tenemos índices, aquí tenemos hasta los índices australianos, alemanes, europeos, el ratio 2000 creo que es este. Este es americano, el SIP 500, el VIX. También podremos usar o podremos operar commodities desde el petróleo, la cocoa, café, etcétera. Podremos operar metales preciosos como, por ejemplo, el oro, la plata, etcétera. Podremos operar equities americanos, por ejemplo, como Apple y otras. Amazon, por ejemplo, en este caso. Y bueno, ustedes ven que tenemos aquí un montón de acciones, por ejemplo, de Brasil, de Alemania, Francia, Japón, del Reino Unido, etcétera, etcétera. Así que un portafolio bastante, bastante grande que podremos operar. Pero bueno, este canal es de cripto con lo que vamos a hablar, sobre todo, de operaciones en criptomonedas. Ustedes ven que es una plataforma muy similar a muchas o a todas las plataformas que hay por ahí. Desde aquí, pues podremos graficar, podremos obviamente cambiar lo que son los marcos temporales y podremos usar todas estas herramientas de dibujo para trazar líneas de soporte o resistencia. Y desde aquí podremos operar en largo buy o en corto sell. Sencillamente pinchando aquí podemos hacer esas operaciones. Tenemos operaciones a market, las operaciones a market. Ustedes saben que son esas operaciones que se hacen directamente a mercado. Si voy a la cuenta demo, voy a operar Bitcoin, por ejemplo, en este caso Bitcoin contra el dólar. Digamos que estoy pensando que Bitcoin puede seguir cayendo, pues pincho en sell. Aquí, desde aquí podremos aumentar lo que es nuestra, el tamaño de nuestra orden. Aquí nos pone el valor y aquí el margen requerido para poder usar o poner esta, esta entrada. Podremos poner directamente nuestro take profit, el precio al que pensamos que pueda llegar y nos saque de la operación. Y desde aquí también podremos poner nuestro stop loss. Con lo que bueno, pienso que va a caer. Pongo el número o la cantidad de la orden y sencillamente le doy a submit o añadir. Y ustedes ven que ya inmediatamente la orden se ejecuta y me la pone aquí en el gráfico. Y aquí en la parte de abajo, pues nos aparece todo lo que es la información con respecto a esta entrada. Me imagino que si hacemos una entrada pending, como le llaman aquí, pongamos que quiero entrar con 0,06. El precio lo tengo que poner yo, con lo que sí creo que Bitcoin va a testear la zona de los 66 mil dólares. Y quiero ir largo, buy. Tienen que asegurarse de que está aquí en buy. En este caso quiero entrar en largo en la zona de los 66 mil dólares. E incluso desde aquí podría poner, mirar esto es bastante interesante, una fecha que si no llega al precio en esa fecha, pues la orden sencillamente no se ejecute. E incluso puedo cambiar la hora también. Con lo que bueno, digamos que hasta ahora, en esta fecha, si Bitcoin llega a los 66 mil, quiero entrar en largo. También puedo poner mi take profit o mi stop loss. Le doy a submit y la orden aparecería aquí en pending. La ven? Sería esta orden. Aquí es una orden límite básicamente. Lo que pasa es que en esta plataforma le llaman pending. Si pincho aquí en pending, pues puedo ver la orden. La ven? Está ahí pendiente. Orden límite. Sabemos que las órdenes límites, en este caso, el largo, tengo que ponerlas por debajo del precio. Y si el precio va a testear esa zona, va a ejecutar la orden. Y si quiero una orden, por ejemplo, vamos a poner una orden en sell, una orden límite o pending, como le llaman aquí. Y digamos que si Bitcoin va a la zona de los 69 mil dólares, quiero entrar en corto. Le doy a submit y básicamente tendría la orden aquí puesta. Y si Bitcoin llega a esa zona, pues la va a ejecutar. Y si la quiero cancelar, pues sencillamente pincho aquí en cerrar posición. Lo ven? Y otra cosa muy interesante con respecto a esta plataforma es que, por ejemplo, si quiero entrar en rompimiento, si quiero, por ejemplo, digamos que Bitcoin aquí está en esta zona de resistencia. Y si rompe, quiero ejecutar una orden en largo, pues lo podemos hacer con la misma orden pending by y, por ejemplo, Bitcoin está en la zona ahora mismo de los 68 400 y pico. Y aquí en el precio, obviamente tendría que estar por arriba de lo que es el precio a lo que está ahora mismo el precio de Bitcoin. Entonces, digamos que podría poner 68 mil 600 y quiero que si Bitcoin rompe 68 600 entrar en largo, pues pongo el precio al que quiero entrar, puedo poner la fecha, take profit, stop loss. Le doy a submit y mirar, me entra una orden by stop. Con lo que si el precio de Bitcoin rompe ese precio, va a ejecutar una orden en largo al momento del rompimiento o al momento que Bitcoin traspase esos 68 600 y lo puedo hacer al contrario también. Por ejemplo, si creo que Bitcoin viene a esta zona de soporte y rompe esta zona de soporte, quiero entrar en corto al rompimiento. Pues voy a hacer, le doy aquí a pending aproximadamente, digamos que quiero entrar si Bitcoin pasa por debajo de los 66 mil 600 aproximadamente. Vamos a poner 66 mil 500, vale, escojo el tamaño, la fecha si quiero, el take profit, el stop loss, lo voy a submit y me pone una orden sell stop. Con lo que si Bitcoin viene a esta zona y rompe ese nivel, va a ejecutar una orden en corto desde esta zona. Y si la quiero cancelar, pues sencillamente le doy a cerrar y ya la cerraría. Pero hay otras plataformas que para este tipo de órdenes que les acabo de comentar tienen otra opción. Mientras que aquí solo desde esta zona podremos ejecutar esos dos tipos de órdenes, órdenes limit y órdenes buy o sell stop. Con lo que facilita un poco la operación y el poder usar este tipo de órdenes. Y por ejemplo, si quiero ver otra moneda es tan sencillo como venir aquí al activo, pinchar, darle a abrir chart y ya tendríamos, va muy rápido, ustedes lo ven. Y aquí ya tendríamos el gráfico de ADA en este caso. Y también para ir más rápido, si quiero entrar en venta en Cardano o en cualquier moneda, sencillamente pinchando aquí también me abre a esta pantalla. Donde podré ir en corto o podré ir en largo. También una vez se registran, lo primero que les va a aparecer es este mensaje donde podrán conseguir un bonus. Si hacen un depósito, van a conseguir ese bonus y ese bonus consiste en recibir esta moneda FX Coins de haciendo ese depósito, haciendo trading o incluso invitando a amigos. Si hacen un depósito de 5 dólares o más, van a recibir 2,65 SFX. Si hacen un trade o el por el primer trade que hagan, van a conseguir 5,3 SFX y podrán operar y ganar 1,35 SFX por cada dólar de spread en valor. Bueno gente, es todo por hoy. Tienen un link en la descripción y en los comentarios del vídeo, un link de referido para que abran cuentas si quieren operar estos CFDs y para que reciban esos bonus. Bueno gente, les agradecería un like, un me gusta, me gusta. Por favor comenten, suscríbanse si todavía no están suscritos y si no hay mucho pedir, por favor darle a compartir. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gol!